Amigas y amigos internautas, estamos aquí en Bike Parts Sports, un sitio exclusivo del centro de Cúcuta donde van a conseguir ustedes las mejores ciclas. Sí, señores, esa venta de bicicletas, accesorios y repuestos lo consiguen aquí en Bike Parts Sports. Aquí ustedes también tienen el servicio técnico especializado, muy importante esto para el mantenimiento y reparación de su cicla. Esa bicicleta que necesita ser reparada, vamos a ingresar inmediatamente aquí a Bike Parts Sports. Aquí tenemos las ciclas para las niñas, el motopatín, bellísimo. Tenemos las partes también para las bicicletas de las marcas como Shimano, las mejores del mundo. Ofrecemos también las llantas, ofrecemos una gran variedad de repuestos, las luces para los ciclistas que practican el deporte en las noches a altas horas y es muy importante que lleven la iluminación para ser identificados por los vehículos. Muy importante también las pilas, esas baterías importantes para todo lo que es el repuesto, todo lo que es la variedad se consigue aquí en Bike Parts Sports. Aquí tenemos la cicla como la de Quintana, la de Nairon, aquí la tenemos la de cualquier ciclista profesional, aquí la tenemos en Bike Parts Sports. También tenemos una gran variedad, por ejemplo arriba tenemos también las montañeras, las de paseo, tenemos una gran variedad. Aquí tenemos otras que bonitas son, bellísimas para los niños también, importantísimo. Y sobre todo que son de aluminio también de diferentes colores, donde ustedes pueden seleccionar la que más le encante. Tenemos también esta variedad, que bonitas, bellísimas aquí en Bike Parts Sports. Y bueno, es importante saber que ustedes consiguen aquí todos los repuestos, hasta los balones de voleibol, de basquetbol, también los tenemos aquí en Bike Parts Sports. Tenemos aquí, por ejemplo, las partes importantes para la bicicleta, como lo es la bomba para el aire. También tenemos los relojes computarizados, también para las ciclas. Muy importante también los guantes, una variedad de guantes de diferentes colores y estilos, de las mejores marcas. Los cascos, también muy importante para lo que es cubrirse cualquier caída. Importante también tener los cascos, que aquí los tenemos en su gran variedad en Bike Parts Sports. Servicio técnico, tenemos que recordar que tenemos servicio técnico. Tenemos una variedad también de accesorios muy bonitos, también adornos, esas decorativas que sirven para que su cicla también luzca impecable. Muy importante aquí los repuestos, que consiguen aquí la gran atención, aquí en Bike Parts Sports. Ustedes pueden venir con su familia, traer a los niños para que seleccionen la cicla que les guste en su gran variedad. Tenemos también, es importante destacar, que tenemos, por ejemplo, todas las ciclas importantísimas, tenemos los repuestos de la mayor calidad y ustedes lo consiguen aquí también en Bike Parts Sports. Muy importante venir aquí a la calle 9 entre avenidas 2ª y 3ª del centro de Cúcuta. Así que vengan a Bike Parts Sports y serán bien atendidos aquí por Carlos, que es un excelente especialista en la materia, que les puede asesorar para que lleven ustedes toda la variedad, todos los repuestos, todas las bicicletas en su gran variedad, la montañera, por ejemplo, la de los niños también la consiguen aquí en Bike Parts Sports. Carlos, cuéntanos, ¿qué tal le parece aquí nuestra visita aquí al negocio, a la empresa, para que ustedes nos hable un poco sobre Bike Parts Sports? Bueno, aquí prestamos el servicio técnico, vendemos todo lo relacionado con las bicicletas, repuestos, bicicletas, deportes, como la balonería, vendemos equipos de gimnasio por encargo, pues tenemos gran variedad de todos los diseños, estamos a su parte de aquí en la caña novena, entre avenidas 2ª y 3ª, por ejemplo, el barrio. Bien, amigos y amigos, entonces los despedimos en estos momentos, gracias por estar con nosotros, los esperamos aquí para estar Televisión y TVN Norte, gracias quienes habla Carlos Renni, y entonces seguimos con más de este excelente programa como lo es La Guía Comercial TV de Cúcuta. Hasta entonces. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.